Quisiéramos más colaboración por parte del Ministerio, más participación en las decisiones que toma el Ministerio, puesto que luego nosotros financiamos, y en ese sentido analizar cualquier modelo de gestión que permita un sistema lo más eficiente posible, porque ahí tenemos que pensar que es uno de los gastos más elevados. Hay mucho trabajo por hacer en el tema del gasto farmacéutico, uno de ellos es el copago farmacéutico, que nosotros también hemos pedido, en ese sentido la postura de la comunidad autónoma es derogar el Real Decreto 16-2012, con todas las medidas que han supuesto recortes de una manera bastante indiscriminada, sin justificación ninguna, y que al final han resultado no ser eficientes, con lo cual una revisión de todo ese Real Decreto y por lo tanto una suspensión del mismo, y luego pues hay temas como el tema de la tasa de reposición en relación a las oposiciones y temas que afectan muchísimo a la comunidad autónoma y que son decisiones impuestas por el Ministerio que quisiéramos revisar cuanto antes. Y necesitamos un nuevo modelo de financiación, esto para nosotros es básico, es básico estar en la media, no pedimos más, pero, por ejemplo, nosotros tenemos una afluencia de turistas, como todo el mundo sabe, de millones y millones de turistas, alrededor, entre 10-15 millones de turistas que nos visitan cada año. Esto supone una población estable, supondría una población estable de unas 350.000 personas más añadido al millón 100 que tenemos, con lo cual, traducido en euros, pues podrían ser también entre 250-300 millones más de gasto, precisamente por la población flotante y los turistas visitantes. Claro, todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta. El modelo de financiación para nosotros es básico. El modelo de financiación para nosotros es básico.